¡Suscríbete! Ey, ¿dónde estoy? Me siento un poco raro El aire está pesado y el ambiente ha cambiado El cielo se ha nublado y se está yendo la luz Y a lo que sea lo reprendo en el nombre Cállate la boca imbécil, ya sabes quién soy Exacto, el príncipe del mundo hasta el día de hoy ¿No te cansas? ¿De qué? ¿De perder? Cállate, mi intención es que los seres humanos pierdan la fe Y más la iglesia que sepa que mi rey no la detesta A los que llora de verdad el resto no me afecta Por eso la tendencia de nueva moda cristiana Que se sienta identificada la juventud mundana Mucha biblia ya no vale Y por eso estoy metiendo charlas motivacionales Gente con seguidores tal como Daniel Javi Que diga en las entrevistas que Dios no es superior a ti Cualquiera dice ser cristiano Ignorando que están tomando su nombre en vano Como Justin, Bieber, Kanji, West Otros que se creen por titular una canción amén Jajaja Y sabes que es lo más gracioso Que entre ustedes hay que escudriña Tratan de religioso Que no se puede señalar lo que está mal No saben que con justos juicios si se puede juzgar Me conviene que la iglesia sea emocionalista Que prefieran más a un artista que a un evangelista Solo emoción que hasta con el mundo lidia Resistente soltó René y bajaron sus Biblias Se sorprenden por lo que ha pasado en la nación Con las muertes por el virus copio Micron ¿Sabes por qué se asustan estas criaturas? Pues la pasan más en el teléfono que en la escritura Con todo lo que el mundo ofrece Ellos se desvían Ellos solo pecan y dicen que es culpa mía Jajaja Ustedes mismos crean ídolos Ni se congregan Y en las redes sociales se creen teólogos Hiciste frente a cáncer pero pero no entendieron Eres un tonto Ja Pobre rapero Aunque el mensaje estaba claro yo les puse un velo Pues de qué vale ganarse al mundo si al final no van al cielo Recuerdo que la última vez tú me dijiste Que Dios también tiene raperos pa' contradecirme ¿Eso fue lo que dijiste? Pero cantan pa' los mismos cristianos ¿Cuál es esa chista? Ya que eres un tonto te seré sincero La mayoría lo hace porque es seguro el dinero Tú no sabes nada Cállate no hable Estás desperdiciando tu talento En el mundo serás rentable No miras a los promotores de YouTube Que son cristianos y se supone que hablen de Jesús ¿Cuántas canciones has hecho? Y no hablan de ninguna Pero Zuna menciona a Dios y lo suben de una Si vas en contra mía tú vas a perder Como apóstoles del ra que tira al LGBT Ese mensaje no debe ser escuchado Por eso eliminé el video y lo subió el desgraviado Así que no sigas en contra la corriente Que yo busco devorar como león rugiente Haciendo que la iglesia no tome esto en serio Para que no prediquen el verdadero evangelio Ya El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Blanco y negro Creyente punto siete edad Y van de producer Daye Kairos 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 Gracias por ver el video.